La paz del país depende del combate frontal a las estructuras criminales, asegura el diputado de Gana Guillermo Gallegos. El Estado puede declarar la guerra a través de la Asamblea Legislativa y esto significa poder tener todos los recursos disponibles por parte del Ejecutivo para poder terminar con este mal. Para el diputado del PCN Antonio Almendariz, este método no es la mejor forma para lograr la tan anhelada paz. Si se declara la guerra hay que ver cuáles son las condiciones para afirmar la paz, o sea no es sencillo. Para gallegos con una declaratoria de guerra la policía y el ejército tendrá un mejor margen de maniobra. Pero hoy por hoy hay que acabar con las pandillas, dándoles todas las facultades a los policías para que puedan actuar y al ejército. Eso no lo contempla nuestra constitución, lo que tenemos que tener claro es que siempre vamos a ir con el respeto a las leyes, el Estado siempre tiene que actuar dentro del marco de la ley. El llamado que hacemos es que hagamos una discusión seria del tema y no solamente lo hagamos de manera comunicacional o publicitaria. Esa iniciativa del diputado gallegos, aseguran los demás parlamentarios, debe ser bien estudiada para ver si la misma no riñe con la constitución de la república. Para Carasucia Noticias, Xiomara Rivera.